Dale, no creo que me pare, yo ando de fiesta, ando haciendo mi desmadre No faltan mujeres, ni pistola toda madre, por el olor a monta nos tachan de criminales Dale, no creo que me pare, yo ando de fiesta, ando haciendo mi desmadre No faltan mujeres, ni pistola toda madre, por el olor a monta nos tachan de criminales Ya llegó el momento, más inesperado, reyes de la fiesta, en el puesto están soldados Me vale madre, puro mexicano, una pinche perra, quiero aquí a mi lado 12-16 es lo que vengo rifando, los fucking puercos se me quedan mirando Que digan, que hablen, que ladren, me valen, pues a requejarle, arsenales se miran Ni cuenta con ellos y los putos ya me tiran La pinche fiesta en la cabeza me da puestas, te apuesto que se sientan perros, perderás la puesta Te tiro una pinche metralleta, pendejo, no el pedo que me quede sin bala Sacamos la corta y hacemos lo mismo que una milona punta y dispara Con el pinche Yeka y el Sauco me respaldan, ay nos vemos con el M, vamos a ver nalgas Me vale verga lo que ladren, seguimos en el desmadre Ya sabe que pedo homie, nunca le explico el detalle Lo que vivo por la calle, eso se queda bien grabado Sigo tirando pari entre perros intoxicados Una perra, otra perra, como quiere entre bandera, le damos en la fiesta con la banda que es callejera No quiere intentarnos parar porque neta que no va a poder, vamos a derribar Venimos con toda la clica de esos perros que da guerra hasta el final Ya sabe que pedo carnal, el EMI y el Dilucero criminal Raperos de corazón, ando aguerridos en base, reventando la instrumental Porque estoy mental, fuerte es como el pinche metal Aquí no hay culones, disfaces, no miento a otro lado porque lo vayas a inventar Me encanta bebida, las drogas, morras hasta la muerte, voy a rapar Sufrirte con gente de ley en Ayeka, me puedes topar Sufrirte con gente de ley en Ayeka, me puedes topar A nadie le pido nada y mírame como me enfiesto Y pa' que te niego, loco, si me lo merezco Ocupo más cash, ocupo más push Vos para tu click, al rey para tu pussy Mira aquí como se vive, yo no tengo la culpa Que tu ru cambian, mire, así que cierre la boca Y paro, retírese, la cortita está lista Guache, míreme, con una nena a un lado Me siento de aquella, no sé cuál escoger Mijo, todas están bellas Yo si la saca, si se la corta, tire su caca Que no me importa, mucho me ayuda, si no me estorba Ya son las 4.20, perro, ya llegó la hora Entre botes y humo, la vivo lindo, hoax no paro Yo no cambio hasta la muerte, cabrón Lendo que hay, no vale nada La pinche vida, con saupo fluyo en el ritmo Diluz, pásame la pipa, no soy criminal Al cabo me va a legar Dudo que alguien me pare, me cargo una inmensa hambre Muestro al pobre como siempre, compadre, siempre en desmadre Me encantaría una perra besándome, donde ella sabe Como costumbre la marihuana no falta el ambiente Que siempre está chido, con él me irá por tu casa Es lo que esperabas, que siempre quisiste ver Que se acudra todo el falso, firme con el firme Dale, no creo que me pare Yo ando de fiesta, ando haciendo mi desmadre No faltan mujeres, mi pistola toda madre Por el olor a motas, los tachan de criminales Dale, no creo que me pare Yo ando de fiesta, ando haciendo mi desmadre No faltan mujeres, mi pistola toda madre Por el olor a motas, los tachan de criminales J.R. No faltan mujeres, mi pistola toda madre 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 Gracias por ver el video